Empate y derrota, Cerro se probó ante Banfield, Cerro Porteño disputó dos partidos amistosos ante Banfield en Argentina, el ciclón no pudo ganar, conoce los detalles. Cerro Porteño se enfrentó con Banfield en dos compromisos amistosos de preparación este martes en Argentina. Adjunto 1 de 1 el primer duelo, entre los equipos A, terminó igualado 1 a 1, Alfio Oviedo fue el auto del tanto azulgrana. En dicho encuentro, los de Luis Zubeldía formaron de la siguiente manera, Anthony Silva, Raúl, Cáceres, Juan Escobar, Marcos Acosta y Santiago Arzamendia, Rodrigo Rojas, William Candia, Marcelo Palau y Silvio Torales, Alfio Oviedo y Emanuel Denning. En el segundo partido, entre los equipos B, el elenco argentino se impuso por 3 a 1. El uruguayo Hernán Novick anotó el solitario gol del ciclón, que formó de la siguiente manera, José Colmán, Fabián Franco, Juan Saiz, Omar Alderete y Álvaro Pereira, Hernán Novick, Juan Aguilar, Víctor Cáceres y Óscar Ruiz, Junior Marabel y Nelson Aedo Valdés. El tercer amistoso del ciclón de Barrio Obrero será el viernes 13 de julio ante Talleres de Córdoba, desde las 20,00 en la Nueva Olla, donde se llevará a cabo la noche azulgrana.